¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Interesante! ¡Hala! Parece una bala. ¿Y tiene una cuerda? ¿Será un yoyo? ¡Se puede estirar! ¡Uy! ¡Ya sé lo que es! ¡Y he tenido una idea brillante! ¡Eh! ¿Qué hace este Yodin? ¡Oh! ¡Pero Yodin! ¿Qué has hecho? ¡Es mi nuevo hobby! ¡Voy a tener una granja de ratas!